El tema que a continuación se va a estudiar en funciones de varias variables es Regla de la cadena Habilidades a desarrollar En este presente tema, usted estará en la capacidad de Aplicar la regla de la cadena para funciones de varias variables Problema motivador Para un fabricante de cámaras y películas El costo total C de producir Cuxu C cámaras Y Cuxu R rollo de películas está dada por C es igual a 300 por Cuxu C Más 0,015 Cuxu C por Cuxu R Más Cuxu R más 900 Las funciones de demanda para las cámaras y los rollos fotográficos están dadas por Cuxu C es igual a 9000 sobre Cuxu C por la raíz cuadrada de Cuxu R Y Cuxu R es igual a 2000 menos Cuxu C menos 400 Cuxu R Donde Cuxu C es el precio por cámara Y Cuxu R el precio por rollo de película Encuentre la tasa de cambio del costo total con respecto al precio de la cámara Cuando Cuxu C es igual a 50 y Cuxu R es igual a 2 Para dar solución al problema motivador se requiere de cierta teoría matemática Tenemos el siguiente teorema Si Z es igual a F de XY con X que es igual a X de T Y Y es igual a Y de T Entonces Z es igual a F de X de T Junto y coma Y de T Y con ello la derivada de Z con respecto a T es igual a La derivada parcial de Z con respecto a X por la derivada de X con respecto a T Más la derivada parcial de Z con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T Como se observa en este caso estamos diciendo que Z es función de XY Y además se observa que XY están en función de T Por lo tanto el teorema dice que bajo estas situaciones es posible obtener la derivada de Z con respecto a T También nos podemos ayudar del siguiente diagrama Z depende de X y X depende de T Además Z depende de Y y Y también depende de T Por ejemplo Si Z es igual a X al cuadrado por Y menos Y al cuadrado Con X que es igual a 3T más 2 y Y igual a E elevado a T Aplique la regla de la cadena para calcular la derivada de Z con respecto a T Y su valor en T igual a 0 Resolución Obsérvese que Z depende de las variables X y de Y Y además se observa que X y Y dependen de la variable T Entonces la derivada de Z con respecto a T es igual a la derivada parcial de Z con respecto a X Por la derivada de X con respecto a T Más la derivada parcial de Z con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T Derivamos La derivada parcial de Z con respecto a X es igual a 2 por X por Y La derivada parcial de Z con respecto a Y es igual a X al cuadrado menos 2Y Además la derivada de X con respecto a T es igual a 3 Y la derivada de Y con respecto a T es igual a E elevado a T Con ello entonces tendremos lo siguiente Que la derivada de Z con respecto a T es igual a 2 por XY que multiplica a 3 Más X al cuadrado menos 2Y que va a multiplicar a E elevado a T Sin embargo nos piden que calculemos para T igual a 0 Entonces si T es igual a 0 tenemos que X es igual a 3 por 0 más 2 y esto es igual a 2 Y además tenemos que Y es igual a E elevado a 0 y esto es igual a 1 Ahora vamos a reemplazar y obtenemos entonces que la derivada de Z con respecto a T Que es igual a 2 por X por Y por 3 Más X al cuadrado menos 2Y por E elevado a la T va a ser igual a 14 finalmente Teorema Sea Z una función de X y de Y Donde X y Y son funciones de R y S Dadas por X que es igual a X que depende de R y de S Y Y que también depende de R y de S Si F, X y Y tienen derivadas parciales Entonces Z es una función de R y S y además se cumple lo siguiente Que la derivada parcial de Z con respecto a R es igual a La derivada parcial de Z con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a R Más la derivada parcial de Z con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a R Y además la derivada parcial de Z con respecto a S es igual a La derivada parcial de Z con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a S más la derivada parcial de Z con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a Z Nos podemos ayudar del siguiente diagrama Se observa que Z depende de X donde X depende de R y de S y además se observa que Z depende de Y donde Y también depende de R y de S Ejemplo Si Z es igual a X al cubo más 2XY más Y elevado a la cuarta con X que es igual a R más 2S y Y es igual a R por S aplique la regla de la cadena para obtener la derivada parcial de Z con respecto a R y la derivada parcial de Z con respecto a S Resolución Vamos a obtener la derivada parcial de Z con respecto a R pero para ello se observa que Z depende de X y de Y y en tanto que X y Y dependen de R y de S Entonces con eso obtendremos lo siguiente que la derivada parcial de Z con respecto a R es igual a la derivada parcial de Z con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a R más la derivada parcial de Z con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a R Si derivamos obtenemos lo siguiente que la derivada parcial de Z con respecto a X es igual a 3X al cuadrado más 2Y que la derivada parcial de Z con respecto a Y es igual a 12X más 4 por Y elevado al cubo que la derivada parcial de X con respecto a R es igual a 1 y que la derivada parcial de Y con respecto a R es igual a S Reemplazando obtendremos entonces que la derivada parcial de Z con respecto a R es igual a 3 por X al cuadrado más 2Y por 1 más 12X más 4Y al cubo por S Ahora vamos a obtener la derivada parcial de Z con respecto a S pero la derivada parcial de Z con respecto a S es igual a la derivada parcial de Z con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a S más la derivada parcial de Z con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a S Vamos ahora a derivar Obsérvese que la derivada parcial de Z con respecto a X es igual a 3X al cuadrado más 2Y en tanto que la derivada parcial de Z con respecto a Y es igual a 2X más 4Y elevado al cubo notese también que la derivada parcial de X con respecto a S es igual a 2 y que la derivada parcial de Y con respecto a S es igual a R reemplazamos obtendremos entonces que la derivada parcial de Z con respecto a S es igual a 3X al cuadrado más 2Y por 2 más 2X más 4Y al cubo por R ejemplo para un fabricante de cámaras y películas el costo total A de producir Cuxu C cámaras y Cuxu R rollos de película está dada por A es igual a 30 por Cuxu C más 0,015 por Cuxu C por Cuxu R más Cuxu R más 900 las funciones de demanda para las cámaras y los rollos fotográficos están dadas por Cuxu C que es igual a 9000 sobre Cuxu C que multiplica a la raíz cuadrada de Cuxu R y Cuxu R que es igual a 2000 menos Cuxu C menos 400 Cuxu R donde Cuxu C es el precio por cámara y Cuxu R el precio por rollo de película encuentre la tasa de cambio del costo total con respecto al precio de la cámara cuando Cuxu C es igual a 50 y Cuxu R es igual a 2 resolución primero se debe determinar la derivada parcial del costo con respecto a Cuxu C entonces por la regla de la cadena tenemos que la derivada parcial del costo total con respecto a Cuxu C es igual a la derivada parcial de A con respecto a Cuxu C por la derivada parcial de Cuxu C con respecto a Cuxu C más la derivada parcial de A con respecto a Cuxu R por la derivada parcial de Cuxu R con respecto a Cuxu C es igual a 0,015 por Qc más 1. También se observa que la derivada parcial de Qc con respecto a Pc es igual a menos 9000 sobre Pc elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de PcR y además la derivada parcial de QcR con respecto a Pc es igual a menos 1. Ahora bien, para Pc igual a 50 y PcR igual a 2 y luego de sustituir tendremos entonces que la derivada parcial de A con respecto a Pc es aproximadamente igual a menos 123,2. Se recomienda trabajar con dos libros. El primero de ellos es ARDIA con el título de Matemática Aplicada para la Administración y el de Hausler con el título de Matemática para Administración y Economía.